6.31, nombrar a personas vinculadas a la política para los puestos vacantes en el Tribunal Supremo no trastocaría la independencia de la rama judicial. Al menos así se expresaron dos importantes juristas del país que se dieron cita en un conversatorio de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. La procedencia política no tiene importancia si la persona designada reúne todas las demás cualidades que tiene que reunir esa persona para servir en el Tribunal Supremo. Si es una persona buen jurista, si es una persona de integridad, de carácter, si es una persona con buena cultura jurídica, si tiene todas esas necesarias cualidades, entonces la condición política no es importante, yo no diría que pueda ser decisiva. El bagaje político de la persona que se nombre independientemente de quien sea, en lugar de hacer daño, hace bien. La política bien llevada sensibiliza a las personas, nos hace reconocer los problemas apremiantes del pueblo y cuando se tiene la oportunidad y el privilegio de impartir justicia, pues se hace teniendo todos esos conocimientos juntos. No debe ser causa de evitar que una persona que haya trabajado en la política pueda desarrollarse y desempeñarse en labores como la judicatura.